¿Vamos a refrescarnos un poquito? Vamos a refrescarnos un poquito cómo lo hizo muchísima gente en Maldonado este fin de semana. Fue imprescindible con la temperatura que hacía, impresionante. ¿Vos pudiste refrescarte en el momento? Sí, sí. ¿No me ves que estoy un poco más quemadito? Hay que decir la verdad, la gente se quejaba porque el agua no estaba todo lo cristalina que debía estar, pero es cierto que hubo un problema con una bomba. Por eso se retrasó la inauguración de Maldonado y las autoridades dicen que ya están solucionándolo para que la gente pueda disfrutar. Refrescarse y que vea un poco el agua un poquito más cristalina de lo que vimos recién. Efectivamente. Realmente muchísima gente estuvo en Maldonado. Igual con el calor que hubo en estos días. De apaciguar. Cualquier refresco valía la pena. Es una cantidad de gente que se acercó. No, impresionante. Bueno, y pudimos conversar con algunos de los vecinos que se acercaron hasta el baleario, que disfrutaron de un fin de semana de muchísimo calor y pudieron hacer refrescarse. 15 pesos a la entrada. ¿Eh? De Maldonado. 15 me dijeron. ¿4? 4, 4 pesos. Ah, 15 me dijeron. Perdón. 4 pesos los mayores y... 15 pesos me dijeron. No, no, no. Ah, bueno, la gente que te informó tiene otro índice. Perdón entonces. Vamos a ver a la gente que estaba en Maldonado. Yara. ¿Cuántos años tenés? 9. Contame, ¿de dónde venís? De... Acá en Bahía. Bien. ¿La primera vez que estás acá en Maldonado ya habías venido? Ya habíamos venido. ¿Y qué tal es? Hermoso. Tañer. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿De dónde venís? ¿De Bahía? No, de Rondó. ¿Y qué tal está Maldonado? ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Por qué te gusta venir acá? Con el agua. ¿Con quién viniste? Contame. Con mamá, mi abuela, mi tía, mi tío, mi otra tía, mi otro tío y mamá y papá. ¿Tú con la familia? Sí. Sabrina. Sabrina. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Más quemadita Sabrina? Sí. ¿No es la primera vez que venís o ya habías venido? No, ya había venido. ¿Y cómo está? ¿Está lindo el balneario? Sí, está hermoso. ¿Qué es lo que más te gusta? Como decís ahí, estoy esperando todo el tiempo para venir acá. El agua, que se llene más. ¿Con quién viniste? Con mi mamá, mi tío, él y un amigo más. ¿Y está lindo? ¿Qué hacen acá? Jugamos. Todos los años venimos. A veces si nos podemos nos vamos a otro lado y si no venimos acá. ¿Y por qué venir a Maldonado? Porque nos quedan cerca y está lindo. Familiar, es lindo. ¿Cómo lo encontraste respecto a otros años? Lindo, sí, sí, bien. La higiene, de limpieza, baños. Bien, bien, los baños, sí, todo bien. ¿Por qué venir a Maldonado? ¿Qué tiene Maldonado? Que lo eligen tanta gente, ¿no? Sí, porque estamos cerca, estamos y aparte es lindo, qué sé yo. A mí me gustó. La parte más barata viene una pileta. Totalmente. ¿Vos probaste el agua o cómo está? Es espectacular. Y está lindo, te veo ahí con el inflable. No, pues, se pinchó. Y tanta actividad me imagino, ¿no? Sí, afuera. La situación del agua está feo. ¿El tema de duchas, el tema de limpieza, de higiene? No, el tema de limpieza está bien, hay orden, pero el tema del agua es imposible bañarse. Imposible. No sé lo que les pudo haber pasado porque me supongo que habrán hecho algún control, pero de cualquier manera no te podés... imposible. ¿Cómo la encontraste así? Curbia, sucia, con olor, olorosa, muy oscura, pero bueno, con tanto calor nos metimos igual. Isabel. Contame, ¿dónde venís? Yo soy de Villa Serra. El año pasado estaba hermoso, el agua limpia, todo, pero ahora lamentablemente el agua no está como el año pasado. O sea, el agua está bastante sucia. O sea, venís temprano y la encontrás limpia, pero después está mucho barro. Pero la pasamos linda igual. La verdad que se vuelve a los años anteriores. Lo que fue el año pasado fue hermoso lo que se ha encontrado, muchos cambios, pero que vuelva otra vez el agua del año pasado. Porque la verdad, entiendo, me explicaba el muchacho del bañario el tema de la bomba y eso. Que hagan un esfuerzo más por Valle Blanca, por favor.